Nikola Tesla, científico innovador con ideas poco convencionales, conocido por sus contribuciones al diseño del sistema moderno de suministro de electricidad de corriente alterna, sea inventor del motor asíncrono de corriente alterna con patentes relacionadas con el sistema polifásico que contribuyó enormemente al desarrollo de la electricidad y el magnetismo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Si deseas saber qué dijo Tesla respecto a todos sus inventos, no lo dudes, quédate con nosotros, ponte cómodo y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Bienvenido, esto es Espacio Musk. El coeficiente intelectual de Nikola Tesla se calcula que ronda entre 160 y 300. Está considerado como uno de los científicos más inteligentes de la historia. Nunca se casó ni tuvo hijos. Sostenía que su castidad lo ayudaba a desarrollar su carrera científica. Un dato curioso respecto a Tesla es que nació el 10 de julio de 1856 en Simuljan, Croacia, durante una tremenda tormenta eléctrica. Según la leyenda familiar, a la mitad del parto, la partera dijo que esos rayos eran de mal augurio y que sería un niño de las tinieblas, a lo que su madre respondió, no, será un hijo de la luz. En 1861 asistió a la escuela primaria en Simuljan, donde estudió aritmética y religión. En 1862 la familia se trasladó a Gospis, imperio austríaco, donde su padre trabajó como pastor. A los 10 años construyó un pequeño motor eléctrico para conectar una bombilla y comenzó a estudiar alemán, inglés y francés. En 1870 se trasladó a Kórnovas, Croacia, para asistir al gimnasio real de Gospis, donde fue influenciado por su profesor de matemáticas, Martin Sekulich. Desde muy pequeño demostró un talento excepcional para las matemáticas y los maestros, desconfiando de su genio, lo obligaban a pasar pruebas para demostrar que no había copiado sus teorías. Graduado en 1873, se regresó a su pueblo natal donde poco después de su llegada contrajo el cólera. Estuvo postrado en una cama durante nueve meses y cerca de la muerte en varias ocasiones. Su padre le prometió enviarle a la mejor escuela de ingeniería si se recuperaba de la enfermedad. Su progenitor deseaba que se dedicara al sacerdocio. En 1874, Nikola Tesla evitó su reclutamiento por el ejército austro-húngaro huyendo a Tomingas, cerca de Gracas. Durante 1875, se matriculó gracias a una beca en la Escuela Politécnica de Gras, Austria. Durante su primer año, nunca perdió una clase y obtuvo las calificaciones más altas posibles. Al final de su segundo año de estudio, perdió su beca y se convirtió en un adicto a los juegos de azar. Durante su tercer año, se jugó el dinero de la matrícula. Nunca se graduó en la universidad y en diciembre del año 1878, dejó Gras y cortó relaciones con su familia tratando de ocultarles el abandono de los estudios. Se trasladó a Maribor, hoy en Eslovenia, donde trabajó como dibujante por 60 florines al mes y pasaba el tiempo jugando a los naipes. En marzo del año 1879, su madre se trasladó hasta ahí para suplicarle a su hijo que vuelva a casa, pero Nikola se negó. El 24 de marzo del año 1879, fue devuelto a Gospich bajo vigilancia policial por no tener permiso de residencia. En 17 de abril del mismo año, murió su madre y durante ese año dio clases a los estudiantes en su antigua escuela. En enero del año 1880, dos de sus tíos se reunieron dinero suficiente para enviarlo a Praga, donde tenía intención de estudiar en la universidad, pero por desgracia, llegó demasiado tarde para inscribirse. Además, no estudió griego ni checo, las cuales eran asignaturas obligatorias. Nikola Tesla asistía a conferencias en la universidad, aunque como auditor no recibió nunca calificaciones de los cursos. Fue un hombre asombroso desde la infancia, sin duda alguna. ¿Y tú? ¿Qué hacías a los 10 años? ¿Sabías que Tesla nunca se graduó? Escríbenos tu respuesta en el buzón de comentarios. Tesla logró más de 600 patentes de inventos, muchos de los cuales revolucionaron al mundo. Tesla, sin embargo, nunca recibió en vida el reconocimiento que mereció por sus ideas, aunque actualmente no queda la menor duda de que fue el precursor de muchas de las mayores innovaciones de nuestra época. Para que no haya duda, hasta el mismo Elon Musk ha decidido nombrar a su empresa Tesla en su honor. Nikola Tesla inventó muchas cosas que en la actualidad se siguen usando o fueron guías para los inventos actuales, como por ejemplo la radio. Tesla fue el inventor de la radio, aunque el crédito oficialmente lo tiene Guglielmo Marconi. Existe evidencia de que Tesla presentó su versión en 1893 a la Asociación Nacional de Luz Eléctrica y posteriormente la patentó en 1897. Sin embargo, en 1904 la oficina de patentes cambió su decisión a favor del italiano, quien muy probablemente fue financieramente apoyado por Thomas Alva Edison y Andrew Carnegie. El bulbo también provino de la invención de Tesla. 40 años antes de que la industria utilizara bulbos fluorescentes, Tesla ya los tenía en su laboratorio. Incluso dobló varios tubos para formar los nombres de científicos famosos creando las primeras luces de reo. La corriente alterna fue otro de sus grandes logros. En la Exposición Universal de Chicago en 1893, Tesla y Edison presentaron dos formas de producir y distribuir electricidad. La corriente directa de Edison era costosa y su producción era peligrosa. Sin embargo, el método de Tesla probó que la corriente alterna era segura. Las telecomunicaciones inalámbricas, tecnología que se usa en la actualidad, salió de la invención de Tesla. Este demostró que la transferencia de energía eléctrica de forma inalámbrica era posible mediante el uso de una serie de bombillas de fósforo, proceso al cual llamó inducción electrodinámica. El inventor creía que algún día esa tecnología permitiría la transferencia de energía. Uno de los inventos de Tesla, que en años recientes ha sido popularizado por Tesla Inc., la marca de autos, es un motor con campos magnéticos que giran para producir energía. Con la crisis de 1930 y la Segunda Guerra Mundial, el invento quedó en el olvido, al menos para su uso en vehículos. Pero esta invención se utiliza en diversas máquinas como los ventiladores industriales, las bombas de agua, discos de computadoras, relojes de pulsera y compresores. Aunque Tesla no descubrió las luces fluorescentes y de neón, sí hizo muchas contribuciones al avance de ambas. Tesla vio una oportunidad y experimentó con el paso de partículas eléctricas a través de gases, desarrollando cuatro tipos diferentes de iluminación. Por ejemplo, convirtió la luz negra en luz visible utilizando una sustancia fosforescente que él mismo creó y también encontró un uso práctico para tal tecnología cuando creó lámparas y letreros de neón. Tesla tenía letreros de neón que eran diseños únicos y palabras escritas. La idea ganó popularidad y ahora las luces de neón y los carteles iluminan las principales ciudades del mundo. En opinión de algunos científicos serbios, el sistema de operación del Sohorner está basado en la patente del submarino eléctrico diseñado por Tesla. En el año 1893, antes del primer vuelo de los hermanos Wright, probó un prototipo del primer avión de despegue vertical. Un año después experimentó con tubos de descarga. Se dio cuenta de que parecía una radiación invisible, lo que después se llamaron rayos X, que dañaba una película fotográfica almacenada cerca. Siguió investigando esa línea, pero todo su trabajo se perdió en un incendio en su laboratorio en marzo de 1895. Si bien la invención de los rayos X se le acredita al físico alemán Wilhelm Courant Runters, debemos saber que los aportes de Tesla fueron fundamentales. Durante el año de 1913, patentó una turbina sin álabes de 200 cv de potencia y capaz de girar a 16.000 rpm. Entre los años 1910 y 1911, se probaron varios de sus motores de turbina sin paletas en la central eléctrica de Waterside de Nueva York. En el año 1898, desarrolló y registró en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos el primer dispositivo eléctrico de control remoto. Lo presentó en diciembre de ese mismo año en una feria de electricidad, con el que manejó sin cables un pequeño barco, ante el asombro del público. El dispositivo sería el precursor de los drones y del mando a distancia de la TV. La unidad SI de intensidad de flujo magnético es la Tesla, así denominada en su honor. Desafortunadamente, pese a haber desarrollado tantos inventos y haber aportado quizás más que ningún otro a la tecnología, su nombre ha pasado bastante desapercibido en los libros de historia, simplemente por darle espalda a la comunidad académica y apostar por mejorar el mundo en lugar de hacerse rico con sus creaciones, lo cual significaba darle espalda a los poderes económicos. Deja que el futuro diga la verdad y evalúe a cada uno según su trabajo y logros. El presente es de ellos, el futuro por el que realmente he trabajado es mío. Esta frase fue acuñada por Nikola Tesla sobre el futuro de sus inventos. Si te ha gustado el video, ¿qué estás esperando? Regálanos tu like y si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Esto fue Espacio Musk, hasta la próxima.